mira esta es una cartera muy práctica porque tú te la puedes mira tiene para poder graduarlo entonces te la puedes poner cruzada tú sabes a veces hay miedo por esta llevando mucho dinero y la cruzas y la proteges te proteges tú también la marca más conocida italiana rosetti es muy sexy muy sencilla pero en realidad es muy linda mira y la parte de adentro tiene también mira su marca esta es la marca un cierre para que se pueda guardar si tenemos los lentes los cigarros acá está mira para los celulares para un monedero es muy práctica y de esta misma hermosa puede llevarla por este lado o puede llevarla por este otro realmente bella viene con su etiqueta que es original todas estas